Bienvenida la doctora Mariana de Gani. Un aplauso Mariana. ¿Cómo andame, querida doctora? Gracias por venir un sábado. Buen día, Florio. Gracias por madrugar. Sí, bueno, a esta hora tendría que estar trabajando también o no? Hoy lo tomas de descanso, pregunto. Después de acá me voy a trabajar, un ratito. O sea, sale de acá y sigue trabajando. Un ratito más, sí. Pucha, bueno. Gracias por estar acá. No, por favor, un placer. Doctora, gracias por acompañarnos este año, porque la verdad que son temas que realmente importan y muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y el avance de la tecnología es siempre permanente, ¿sí? Yo hoy te quiero preguntar sobre los estudios para prevenir la transmisión de enfermedades genéticas. Algo que no hemos hablado en veces anteriores, sino hemos dado tips, ¿no es cierto? De recomendaciones, si se quiere, tratamientos. Pero, ¿se puede prevenir la transmisión de enfermedades genéticas? Se puede, se puede, Horacio. Perdón, yo voy a planificar un hijo y ya puedo ir previniendo qué transmisiones quiero no, que no le vayan, digamos. Bueno, eso es un poco complejo, pero sí se puede. La realidad es que nosotros tenemos la posibilidad, la medicina reproductiva y la genética reproductiva ha desarrollado una técnica que ya está puesta a punto hace 5, 10 años, te diría que no es más experimental. Lo que se puede hacer es biopsiar, extraer algunas células de un embrión formado por fertilización in vitro y estudiarlo genéticamente. Con eso lo que nosotros podemos saber es si el niño tiene alguna enfermedad genética o que nosotros le hayamos transmitido por ser progenitores portadores de una enfermedad genética o eventualmente que el embrión haya formado solito. Y para esto les hago una explicación rápida. Las enfermedades genéticas se pueden dividir en enfermedades cromosómicas o en enfermedades génicas. Las enfermedades cromosómicas son la más conocida, el síndrome de Down o algunas otras enfermedades que tienen que ver con los cromosomas que son incompatibles con la vida. Es decir, son bebés que empiezan a crecer en la panza pero que después no pueden nacer porque tienen un problema genético. Las enfermedades génicas son, por ejemplo, la fibrosis quística, es una enfermedad génica muy conocida. O, por ejemplo, la Corea de Huntington son enfermedades cuyas alteraciones genéticas las tienen los padres. Ellos ya saben que tienen esa enfermedad genética y se la transmiten a su descendencia. Entonces, lo que nosotros podemos evitar es si yo, mamá, sé que tengo una enfermedad genética y que esa enfermedad genética yo se la podría transmitir a mi hijo mediante una fertilización in vitro, tomar algunas células de los embriones, estudiarlos y transferir solo los embriones que no tengan esa enfermedad genética. Ah, mirá vos. Eso por un lado. Por otro lado, las alteraciones cromosómicas, que esto que yo decía, por ejemplo, el síndrome de Down o algunas otras, ese estudio tiene indicación específica en algunos pacientes que tienen mayor riesgo de tener algún problema sin portar ellos nada en particular. pacientes sanos genéticamente con ningún problema pero que uno sabe médicamente que tienen un riesgo aumentado de tener un embrión con un problema cromosómico. Por ejemplo, mujeres de más de 40 años, por ejemplo, parejas con abortos recurrentes, es decir, más de dos o pérdidas de embarazo. Por ejemplo, parejas que tienen una alteración en el espermograma, los espermatozoides muy graves. Esos pacientes se sabe que tienen mayor riesgo de formar embriones genéticamente anormales. Entonces nosotros a través de la fertilización in vitro los podemos detectar. O sea que también los problemas de las alteraciones relacionadas con la edad se pueden prevenir. Sí, relacionadas con la edad de la mujer. La realidad es que el óvulo es la célula que tiene el poder biológico de formar el embrión. El óvulo y el espermatozoide se juntan para producir al embrión. El espermatozoide solo aporta el material genético. El óvulo es el que tiene la maquinaria biológica para empezar a dividir las células, formar el embrión que va a ser el bebé. Ah, me dejaste re mal. O sea que si tiene toda la fasa, el problema es nuestro siempre. No, la realidad es que el óvulo es una supercélula. Una supercélula. El óvulo es una supercélula que tiene la posibilidad de formar el embrión. Por eso no importa la edad del varón y se importa la edad de la mujer. ¿Por qué? Porque el óvulo es una célula con la que nosotros nacemos y que nos acompaña toda la vida. No es una célula que se vaya regenerando, como el pelo, como las uñas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el óvulo va perdiendo esa capacidad biológica de generar embriones normales. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, las parejas con mujeres, digamos, a medida que pasa la edad de la mujer, la mujer tiene mayor riesgo de tener un problema cromosómico en el bebé y mayor riesgo de aborto. Pobrecito, sí, Fla. Bueno, la verdad que me quedé recalculando con toda la información. Pero bueno, ya que la tenemos acá, voy a aprovechar. Cuestiones de edad, cuando hablaba de esto, de la importancia de la edad de la mujer y no la importancia de la edad del hombre. ¿De qué edades estamos hablando? ¿Hay alguna manera de ayudar, por ejemplo, si una mujer quizás ya no está en la edad ideal, pero, por ejemplo, puede estimular de alguna manera para poder quedar embarazada? Sí, bueno, con respecto a la dificultad para quedarnos embarazadas, también tenemos que hablar de lo que se llama reservo ovárica, que es la cantidad de óvulos que tiene la mujer en un momento determinado. También nacemos con una cantidad de óvulos específica que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y esta edad, que te voy a decir, te va a sorprender, pero a partir de los 32 años, la reservo ovárica empieza a disminuir despacito y a partir de los 37 tiene una caída como más abrupta. Por eso es que lo primero que uno tiene que hacer es tratar de prevenir y contarles a las mujeres o a las parejas. A reservar. Que eventualmente, si están dadas las posibilidades y las condiciones y tienen ganas de formar una familia, no lo posterguen demasiado. No lo posterguen por estudio, por viaje, por hacer la casa, por lo que sea. Porque la edad biológica es una y no acompaña el cambio sociocultural o todas las cosas que tenemos ganas de hacer las mujeres antes de tener chicos. Claro. Entonces, tener hijos lo más jóvenes, tratar de tener hijos lo más jóvenes que podamos y eventualmente, si no tenemos un plan de maternidad futuro, porque no tenemos pareja o porque con nuestra pareja todavía no lo tenemos planteado, existe la posibilidad de criopreservar estos óvulos. Y entonces, con eso, uno guarda la posibilidad de tener un embarazo a esa edad. ¿A qué edad? Bueno, lo ideal es criopreservar ovocitos antes de los 35 años. Pero puedo después con los... Por supuesto que puedo después, porque siempre es mejor antes. No, no, digo, más allá de preservar. Y después puedo utilizar esa preservación hasta qué límite de edad. Hasta los 50 años. Perfecto. Dice la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Bien. Volviendo al tema anterior, en las transmisiones de las enfermedades genéticas, todos estos estudios que vos indicabas parecen de las películas de ciencia ficción, que vos ves, ta, 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 que vos vamos a tocar genéticamente. Bueno, la Corea de Huntington no se hizo famosa por una película también, me parece. Sí, por ejemplo. La Corea de Huntington es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, se llama, que quiere decir que nosotros, si yo tengo Corea de Huntington, tengo una posibilidad de transmitirla a la descendencia de un 50%, es muy alta. Mirá. Entonces, existe la posibilidad de estudiar ese género en los embriones y solamente transferir embriones que no tengan esa enfermedad. ¿Y en quiénes indican estos estudios? ¿O a quiénes se apunta, digamos? Porque no todo el mundo va a estar haciéndose estos estudios a la hora de pensar en ser papá y mamá. Digo, ¿a quiénes ustedes les recomiendan realizarte o realizarse estos estudios? Primero, a parejas que saben que tienen una condición genética transmisible y no la quieren transmitir a la descendencia. Es decir, pacientes que ya saben que tienen o un gen mutado para fibrosis quística. En general, lo que nos suele pasar es que son o pacientes que tienen la enfermedad o pacientes que tuvieron un hijo con esa enfermedad. Correcto. Que en realidad ellos tenían una mutación que una alteración genética que no se les manifestaba pero cuando se unieron con su pareja la unión de esos dos materiales genéticos hizo que el niño tenga un problema. Eso se llaman enfermedades genéticas recesivas. Bien. Entonces, cuando una pareja tiene antecedentes o tiene algún problema genético entonces ahí podemos detectar ese problema puntual en el embrión o lo que les contaba antes parejas que tienen mayor probabilidad de tener una alteración genética en el embrión que son mujeres de más de 40 años pacientes con abortos recurrentes pacientes con fallas reiteradas de fertilización in vitro que se sabe que tienen mayor probabilidad de generar embriones anormales y por eso es que no logran los embarazos por fertilización in vitro o alteraciones graves de los espermatozoides.